Bueno, antes de presentar y regresar con nuestro queridísimo amigo Manuel Ibarra, periodista independiente, le quiero pedir al equipo que nos agrade para darle a usted una noticia de última hora. Miren, acaban de revelar que el narcotraficante Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el narco gobierno de Felipe Calderón, apeló con su abogadete, este tipejo llamado César de Castro, tanto el veredicto de culpabilidad en su contra por conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal y conspiración para importar drogas, así como su sentencia a 38 años de prisión, por lo que ahora un tribunal de apelación tendrá que decidir sobre este criminal. Pero mire, si lo soy perfectamente honesto en cuanto a este sistema judicial estadounidense, las apelaciones solamente tienen de alguna otra forma un buen fin, solamente tienen algún tipo de posibilidad en caso de que se presente una prueba de último momento, que la defensa pueda utilizar alguna prueba, algún indicio de que su cliente fue juzgado incorrectamente, eso para reponer el juicio o bien para declararlo inocente, solamente así. Y son, en la mayoría de los casos tienen que ser pruebas incluso de ADN, ¿no? Lo que ha salvado a, por ejemplo, muchas personas de incluso ser ejecutadas o de ser condenadas a cadena perpetua, ha sido que encontraron, no sé, ¿no? La escena del crimen ADN que no los incrimina y ya con eso salen, pero pues aquí la ven difícil los expertos en el sistema judicial de los Estados Unidos y a ver cómo le va. Todavía no se sabe, estuve buscándolo en este sistema penal, en el sistema de correcciones federal, no lo encuentro todavía a qué penal lo van a trasladar. Se ha planteado por ahí que va a ser el ADX, este penal de alta seguridad, este infierno en la tierra, en el que están los hombres, según esto, solamente los hombres más peligrosos de los Estados Unidos. Así que muy pendientes de esta nota, público consentidor. Y ahora sí, vuelvo a saludar a mi amigo, al queridísimo Manuel Ibarra. Manuel, pues te dejaron con la papa en la boca porque comenzó temprano la conferencia de prensa mañanera. ¿Cómo estás, amigo? Ah, gracias Toño, ¿no? Pues muy bien, empezó antes de la, como un par de minutos, ¿no? Antes. Qué bueno. Antes de lo esperado y pues estábamos hablando de... ... ... ...